Yo quiero que tengas vos una linda familia y es importante para ellos que papá y mamá le transfieran valores a sus hijos. Y el resultado en un hogar piadoso y ordenado son hijos felices y sanos emocionalmente. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.